Números y realidades se proyectan desde hace cinco meses con la puesta en marcha de la tarea de ordenamiento. Transformación orientada a estimular el desarrollo y la participación articulada de todos los actores económicos en la isla. La economía y el presupuesto del país, de empresas, instituciones y población, en estos días han enfrentado el impacto de la devaluación del peso cubano frente al dólar y la rápida subida de los costos en medio de una crisis de carencias. Al ser la tarea de ordenamiento un proceso transversal que toca todas las esferas sociales, aún se perfecciona en consonancia con la opinión del pueblo y se han modificado varias de las medidas, mientras que otras avanzan de forma satisfactoria. La búsqueda de empleo como fuente indispensable de ingresos tiene un alza en todo el país desde enero de 2021. En Cienfuegos, hasta el mes de mayo, cuentan más de 6.683 personas quienes han solicitado puestos laborales a través de direcciones municipales de trabajo. De esa cifra, un poco más del 58% aceptaron la oferta realizada. 1.613 son mujeres y 2.292 pertenecen al sexo masculino, mientras que 1.701 resultan jóvenes menores de 35 años, aporta José Caballero González, subdirector de empleo en la provincia, en entrevista para el semanario 5 de septiembre. Por su parte, hacia modos de gestión no estatal se incorporaron más de 3.800 ciudadanos, de los cuales 2.347 no tenían vínculo laboral alguno. Sin embargo, aún existen vacantes laborales asociadas a la producción agrícola, un sector fundamental para el desarrollo del país. Poco más de 277 personas se vincularon al sector productivo, las cooperativas y otras formas de gestión, cuando actualmente se disponen de 591 ofertas en este campo, sobre todo para la elaboración de carbón vegetal y alimentos. Es una prioridad desatar las fuerzas productivas como vía para enfrentar las limitaciones de la economía cubana actual y concebir entre todas las formas de gestión, el desarrollo económico y social que demanda este país. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.